Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy día les traigo un maquillaje dramático pero este es un colaborativo con una amiguita pero ella no tiene canal, pero sí tiene su Instagram que se los voy a dejar acá abajo para que ustedes pasen por su Instagram y la conozcan también pero ya le expliqué, como le dije a ella, debería tener canal porque la verdad sí debería tener así que, bueno, vamos a hacer este maquillaje yo, yo le acabo, bueno, nos inspiramos en un maquillaje y ella me mandó una opción entonces yo le elegimos este maquillaje pero yo le cambié el brillo, la verdad, le cambié el brillo y las pestañas son diferentes no son así como realmente se veía en la foto pero, este, bueno, vamos a empezar este maquillaje, chicas voy a empezar con mi Urban Decay y vamos a aplicar en nuestro párpado a ver, vamos a aplicar aquí un poquito y lo vamos a difuminar con los dedos o con una brocha como tú te sientas cómoda, ok voy a aplicar con esto de acá me siento inspirada me siento inspirada, chicas bueno, vamos a empezar este maquillaje que encima tomó un poquitito de trabajo pero vamos a empezar ahora de esta misma paleta voy a tomar esta sombra café de aquí y vamos a ocuparlo con esta brocha que es más pequeña es como para dar un poquito más de precisión y como en esta parte de acá tiene un poco de de como que de profundidad entonces vamos a ponerlo acá como les digo, no importa si es que se mancha en alguna parte no, 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 no hay problema vamos a poner este color y vamos a ponerlo igual de esta misma manera vamos a seguir el mismo paso para que pueda lucir bien en maquillaje mis brochas ya están súper viejas, chicas ustedes pueden ver mis brochitas ya están bien viejitas y la verdad es que me está dando pena jubilarlas pero tengo que jubilarlas ya están viejas, ya tienen que descansar pero bueno, aún así quiero sacarle el impuesto a las brochas bueno, vuelvo con la primera sombra y vamos a difuminar ahora con esta sombra marrón que hemos estado aplicando aquí vamos a tratar de difuminar este paso que yo he hecho para hacer esta pequeña marca no es que sea solamente glitter sino que ese espacio no está pintado con sombras casi entonces es como una división que he tenido que hacer y me ha costado trabajo se me sale el moco bueno, chicas ahora para hacer todo este proceso que es lo que me ha tomado un poquito de trabajo voy a tomar un corrector este es el de Lure que a mí me fascina muchísimo voy a tomarlo con una brocha pequeñita para que, por si acaso hacerlo con más precisión y acabar donde exactamente quieres acabar porque a veces con una brocha más grande a veces se te puede pasar un lado y puede ser que ay, dices, no me equivoqué ahora cómo lo arreglo entonces para eso mejor utilizo una brocha pequeña ok, esta vez el cut crease este de acá con brillo va a ser un poco más como que amplio y vamos a ponerle el brillito bueno, para esto ya me concentro, chicas así que no hablo silencio no respire vamos a agarrar un poco más más alto más alto es aquí ok, ahora vamos esta parte de acá ya es lo de menos porque eso ya sabemos qué vamos a hacer ahí solamente que en esta partecita así tenemos que como que hacer ese corte y tratar de hacerlo lo mejor que podamos ok ahí, acá ahora sí vamos a hacer el otro paso vamos a ver que salga igual ok, acá bueno, vamos a tomar esta misma paleta y voy a tomar la sombra vainillita esta que está aquí mismo vamos a ponerlo a toquecitos pero solamente lo que está pegadito aquí en esta línea que hemos marcado vamos a tratar de ponerlo ahí porque eso tenemos que sellarlo para que no se vaya a ver medio raro vamos a sellar esa zona ya lo de abajo no te preocupes solamente hay que sellar la parte de arriba para que no no se vaya a manchar a la hora que uno cierre y esté abriendo los ojos ok ¡au! bueno, para este maquillaje utilicé bueno, acá lo veo que se ha manchado ¡ay no! es que este párpado lo tengo más caído no sé si ustedes se dan cuenta a veces en mi maquillaje a veces batallo para que queden exactamente igual mis ojos porque este párpado es medio caído ¿ven? y a veces tengo que andar con mi ojo así ahora, la sombra que utilicé en esta ocasión es de Adara ustedes pensarán ¿pero de dónde está esa sombra? bueno, esa sombra es excelente y súper bonita yo tuve que hacer maravillas para poder sacar el color que realmente quería este de acá está rota mi sombrita bueno, no importa pero igual lo que hice fue utilizar un poquito de mi de mi loción esta serum serum y lo que hice fue combinarlo un poco pero antes de ponerlo ya en el párpado ya con esto ya húmedo lo que hice fue primero combinar la sombra con un poquito de sombra negra utilicé la sombra de Adara un poquito de la sombra negra de ay, no puse mucho yo agarré mucha sombra disculpenme que sé que se me caen mis moquitos vamos a ponerlo acá a toquecitos porque la sombra realmente este, pigmenta pero que yo quería que pigmentara muchísimo más de lo que pigmenta entonces pasa que tuve que sacarle provecho y hacerlo de esta manera ahora lo que vamos a hacer es no tocar y dejar una línea bien finita para hacer ese corte ok vamos a hacerlo si es que quieres hazlo con una brocha mucho más finita si es que no tienes tanta práctica yo lo voy a hacer un poquito con esta brocha que es muy grande pero igual de ahí lo voy a retocar porque puedes hacerlo así nada más y luego lo vas retocando un poquito más ya con otra sombra con otra brocha perdón poquito a poquito vamos como que agarrando espacio ok hacemos esto vamos a jalar así ok la línea tiene que estar más delgadita vamos a agarrar un poco más de este color ya la brocha ya está toda húmeda como pueden ver ustedes yo la humedecí con mi serum para que se me haga más práctico aunque también puedes utilizar un poco de agua nada más no necesariamente tiene que ser un producto así súper famoso para que las sombras te puedan funcionar con agua nada más hazlo vamos a ver que te va a funcionar igual ok ya vieron dejé esa línea que tenía que dejar ahí ahora como ya se está secando la brocha ahora vamos a agarrar la sombra ya que esté totalmente seca y para esto voy a agarrar otra brocha para poder agarrar la sombra ya seca seca y vamos a ponerlo a toquecitos bueno mis chicas para hacer este cat crease así bien brillantito y todo ya que hemos puesto la sombra ya seca ven que he sacado aprovecha la sombra para que pigmente realmente como se ve aquí aunque le puse un poquito de sombra negra para que luzca un poco más intensa voy a poner estos dos brillos estos dos brillos me encantaron más este que es el que compré en ebay como ya ustedes se le habían mostrado entonces vamos a ponerlo en todo ese espacio que hemos hecho aunque hay maneras de que puedas hacerlo de verdad en vez de hacer tanto trabajo así como yo lo he hecho puedes solamente ocupar un poco delineado así el tono como un corrector y ya luego le pones los brillos sin hacer tanta cosa pero yo lo hice así vamos a hacer el cat crease así con el brillo vamos a esperar que seque y le voy a poner nuevamente para que se vea bien brilloso aunque el brillo realmente no estaba así sino que yo lo he cambiado el brillito era como medio más este más así más a lo dorado pero yo lo quise cambiar ahora vamos con el naranja no sé pero a mí me pareció bien que lo combinara iba a lucir más más bonito el brillo trata de no de no abrir mucho el ojo para que le dejemos un poco de tiempo de que seque voy a delinear y el delineado se va a juntar la colita se va a juntar con la parte de acá igual como esta ok ojalá que me salga ahora vamos a hacer acá así se junta y jalamos aquí así vamos a rellenar ahora lo que es el delineado aquí vamos a agarrar ahora lápiz negro para la línea del agua hay que abrir bien el ojo para que no se vaya a pegar el otro los brillos que he puesto y vamos a poner este mismo lápiz negro abajo de las pestañas ahora vamos a agarrar el mismo color y lo vamos a poner abajo dejovinamos y juntamos con el lápiz negro aquí vieron estoy utilizando el iluminador de Anastasia este es muy bonito se llama Riviera yo me había comprado el año pasado creo ya tiene casi como un año creo que me compré este es bueno también vamos a ponerlo aquí ahora vamos a hacer el piquito en el lágrima vamos a hacer el piquito ok con este mismo nada más me encanta este delineador entonces ya se habrán dado cuenta no respiren ya que estamos ya casi ya por acabar este maquillaje vamos a ponerle máscara de pestañas abajo también voy a retocar un poquito mi maquillaje en la parte de acá porque se manchó un poquito las pestañas que voy a utilizar o que bueno que puse aquí es el Luxie Lash estas que se juntan bueno yo las junté porque la verdad para no perder una pestaña decidí juntar dos y ya pues arma fuerza las dos bueno vamos a poner el pegamento utilizo el Eyelashes Fixer EX es este pero siempre le cambian de diseño porque antes a veces sale de Hello Kitty o así sencillo bueno ahora vamos a poner recién lo que es las pestañas estas pestañas me gustan mucho saben me gusta porque levanta bastante la mirada a pesar de que son dramáticas pero si te pones con un delineado así medio dramatiquito queda bonito bueno ya va le voy a poner iluminador ahora y ahora este mismo de Anastasia le voy a poner en la parte alta de mi pómulo bueno el labial que voy a utilizar es de uno de Colourpop este es en el tamaño me chiquititito este de acá se llama Viper ok así que vamos a poner a ver este labial vamos a ver que tal es un labial más bajito pero creo que está perfecto para este maquillaje vamos a ver y bueno chicas eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este maquillaje, ustedes pueden acompañarlo con cualquier accesorio que ustedes gusten, me gustó con este labial porque no sé como que le veo bien, aunque ustedes pueden poner otro labial más clarito si gustan pero yo le quise poner este labial que se ve un poquito oscuro, incluso este labial hace como que agrandar un poquito más los labios y le de como que mejor forma, no sé pero yo lo veo de esa manera, espero que les guste este maquillaje chicas, es un poquito dramático si pero este fue en colaboración con Luz que ella bueno les voy a dejar como ya saben acá abajo su instagram de ella para que también vayan y la conozcan y también vean su participación en este colaborativo así que bueno eso sería todo por hoy chicas, nos vemos hasta la próxima y gracias por verme y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje así que bye bye chicas